Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Tiempo Churibel. Corren buenos momentos por Irún, por la ciudad de Irún. La gente está muy contenta con la marcha de su equipo, de Real Unión, nuestro equipo. Visitamos este fin de semana el Arenas de Ghecho. Allí nos fuimos, a pasar una tarde apacible, no hacía mucho frío. El partido, como saben ustedes, acabó en empate. Hubo, para mi modo de entender, una primera parte buena del Real Unión, una segunda parte de ellos estiraron un poquito más las líneas, pero el Real Unión siempre, siempre, no tuvo problemas para dejar su portería a cero, como ya lo viene haciendo desde hace varias jornadas. Decirles a ustedes, en la décima jornada, para que vean los números, en la décima jornada nos ganaba el Toledo. En la onceava, hasta la actualidad, hemos empatado, a ver si no me equivoco después, me lo puede decir Miguel. Empatamos con el Zamudio, empatamos con el Socoellamos y empatamos con el Arenas. Esos son los tres empates. Hemos ganado al Sextao, Bilbao Atleti y al Baracaldo. O sea, tres victorias, tres empates de la jornada once a la actual, que es la que ha acabado, que es la dieciséis. Números para asombrar. Diez goles en contra, el segundo equipo menos goleado de la categoría. Está bien, ¿eh? Diez goles en dieciséis jornadas, está muy bien. Seis tiene el Albacete, que ayer le endosó un seis, creo que un seis, creo que le endosó un seis al Toledo. Es verdad que jugó con un hombre menos. Pero el reunión está en estos puestos de arriba, en el segundo puesto, y está creando mucha ilusión en la ciudad de Irún. La gente está muy contenta, por la gente que hablo yo todos los lunes, que nos vemos. La gente está con ganas, con ilusión, con... Pues siento que tiene una plantilla este año buena, que se están haciendo las cosas bien. Eso se tiene que ratificar este próximo domingo. A las cinco de la tarde se recibe el Logroñés, bien a Irún. O sea, que el campo, pues a ver si esa gente acude y podemos llenar el campo. No llenarlo, pero sí que un poquito más de gente que otros partidos. Ya les digo que el partido acabó cero a cero. Partido en un campo, ya decíamos en la mesfera anterior, que era un partido de llama artificial, muy cerrado, muy pequeñito. En fin, ahí no se puede hacer jugar mucho a jugo, pero el reunión sí que demostró un lado y otra vez que sabe lo que juega y tiene unas ideas muy claras. También decirles que este miércoles se juega el partido de ida en Tafaya con la Peñasfor, los 16º partido de ida de la Copa Federación Española de Fútbol, a las siete y media de la tarde. Ahí estaremos, si Dios quiere, para informarles de lo que ha sucedido. Voy a pasar directamente para que vean ustedes la clasificación. Que está como sigue. Da gusto verlo. Albacete con 33 puntos. El reunión en segundo lugar con 28. El Toledo 28. Y ya en cuarto lugar el Majadonda con 25, el Rayo. En quinto lugar el Arenas con 25. El Elloa con 24. Atleti 23. Y Castilla 23. Que Castilla también lleva una racha. Que ha habido resultados de esta jornada. Que bueno, que ha salido todo perfecto. Ha habido resultados muy, muy, no sé, muy raros. Que el Castilla no gana. Pues en fin, perdían equipos como la Real Sociedad también empataba. El Castilla perdía 2-1 con el San Sebastián. El Toledo perdía con el Albacete. El Fuenlabrada le ganaba el Zamudio. 4-2 le ganaba un Fuenlabrada. El Atlético empataba con el Elloa. Baracaldo perdía con el Guernica. O sea, con 0-1. Para que vean ustedes cómo está el fútbol. Baracaldo en noveno lugar con 22 puntos, decíamos. Ya 22 puntos que tiene el Baracaldo abajo. Muchos los puestos. El Lama Carnero. Que dentro de poco vendrá también al Estadio Ungar. En décimo lugar. En onceavo lugar el Guernica con 21. Fuenlabrada con 21. Logroñés, el próximo visitante con 20. Mensajero con 20. En el puesto 15 la Real Sociedad B con 19. Igual que el San Sebastián de los Reyes. Con 19 puntos. Igual que Socuellamos, que también tiene 19. Ya han puesto en descenso a Morevieta 16. Sextao River, 12. Y el Zamudio, 10. Bueno, pues esta es la clasificación. Esto es cómo está nuestra Real Unión. Que ya ven que está ahí en el segundo puestecito. Y vamos a ver si sigue la racha. Porque es muy buena la racha que llevan los chicos de Asier Santana. Además tiene toda la plantilla disponible. En fin, que sigan las cosas como van. Voy a presentar a mis compañeros de tertulia. Buenas tardes, José Luis, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Y hola Edu, buenas tardes. Y bienvenido. Bueno, diseccionamos como queráis. Venga, José Luis, empieza tú. A ver cómo ves la... Bueno, por un lado, el partido de ayer, bueno, el partido del sábado a la tarde, está muy claro que en el campo de las arenas, que es un... A ver, en lo que son por dimensiones, prácticamente puede ser lo que puede ser el campo de Gal, un pelín más estrecho, dos metros creo exactamente, pero de largo es más o menos lo mismo. Porque claro, sobre una superficie de terreno artificial y que las vallas están tan cercanas a lo que son las líneas de juego, se hace que el jugador muchas veces, pues, dos metros antes ya esté parando para poder llegar a la línea de fondo, ¿verdad? O a la línea de banda. Yo para mí este tipo de campos, así tan, vamos a decir, cerrados, no pequeños, sino cerrados, se presta mucho a balón parado. Por tanto, requiere dominar las dos áreas, tanto ofensiva como defensiva. Si tú controlas las dos áreas, tienes mucho ganado. Por lo menos ya perder no vas a perder. Si en el debe, no en el haber del Real Reunión, que en el haber está claro que el trabajo que se hizo es francamente bueno, de 0-0 fuera de casa no perder está muy bien, y si luego ganas el partido de casa está fenomenal, pero yo creo que hay que ser un poco más exigente. No sé el porqué, pero lo de Galán, de estar suplente y que otro jugador, no habiendo un recambio tan natural como puede ser en este caso que jugar en Mujica delantero, no sé, yo sin ver el partido y sin saber las consecuencias de por qué no jugó Galán, yo me parece, entre comillas y entiéndase bien, muy osado, muy atrevido, cuando incluso el primer tiempo fue el mejor del Real Reunión. Por tanto, si estamos hablando de que hay que dominar las áreas, no tienes a Galán, que Galán es el estilete número uno del Real Reunión, y en esta categoría seguramente será el estilete fundamental de toda la división de segunda B, me parece, no sé, se diga, no, es que vamos a jugar ahora contra la Peña Sport y es que con la Peña Sport es que hay que reservar jugadores, es que los minutos de juego, no sé, yo lo que tengo muy claro es que lo más importante era el sábado contra el Arenas, el Arenas está muy claro que sigue a tres puntos, podía haber estado a seis puntos y me pareció una apuesta, conociendo el campo del Arenas, un tanto arriesgada, si estamos hablando que hay que dominar las áreas, tanto ofensiva como defensivamente, defensivamente está muy claro que se defendió francamente bien, pero en el aspecto ofensivo, pues sí, el primer tiempo del Real Reunión fue muy superior al Arenas, por lo menos un poco lo que cuentan los medios de comunicación, pero que no se fue refrendado con un gol a favor, entonces, claro, si tu estilete principal y con mucha diferencia con respecto a todos los jugadores que pueda haber en la plantilla de Real Reunión está de suplente, alguna causa o algún motivo muy importante será que no jugara, pero bueno, al final esto es muy largo, pero los puntos que no vaya alzando por el camino, el empate vale igual que el del Guernica, lo que pasa es que en este momento, yo creo que el Arenas luego va a bajar en el transcurso de la segunda vuelta, pero son dos puntos que el otro día, viendo o por lo menos un poco lo que se ha podido ver de ese primer tiempo que fue tan, no sé, tan ligeramente superior al Real Reunión con respecto a la Arenas, fue una pena que lo que faltara era el gol, o sea, que se veía muy claro que la clarividencia de las ocasiones y de ese poder que pudo tener Real Reunión, faltaba ese estilete que para mí el otro día la apuesta fue muy arriesgada y que incluso en el segundo tiempo pudo costar hasta cara. Muy bien, José Luis, Edu, tu parecer. Bueno, sorprendido también por un par de nombres en la alineación, uno de ellos lo que comenta José Luis, intentas dar vueltas y no sé, pues vas un poquito a... Tengo que destacar a Aritz Mujica, se fajó como un valiente en un campo que... En un campo que se las trae, o sea, un campo pequeño, lo que dice José Luis, el miedo... Es el año pasado... Un equipo perdido solamente. Un testerón, o sea, ahí te puedes matar, ¿eh? Sí, sí, y le dieron también, le dieron a... Bueno, es que está tan cerca la raya de banda con respecto al muro, vamos a decir... Las vallas, las vallas, y luego los fondos también, pues a nivel de referencia y tal. Y luego es un campo que te da la pequeña impresión de que es muy complicado jugar ahí. Y más en el sistema de reunión, ¿no? De toque, combinación y tal, pues hay que tener muchísima precisión y se hace muy complicado. Yo sería más radical que todo eso. Yo particularmente creo que, igual no es muy esto lo que voy a decir, yo creo que en una división como la segunda B, los campos de hierba artificial deberían estar vetados. O sea, con todos los respetos, ¿eh? Pero, en mi opinión, solo favorecen a antifútbol, lesiones, balones arriba que pueden provocar un montón de lesiones musculares, entradas a destiempo, patadas, patadas, porque claro, el balón está arriba, entonces la gente va a pelearlos y tal, y se ven, no sé. Y luego el espectáculo, vamos, lo del otro día, pues es un... es un correcalle, es eso, porque... No, el problema es que el balón va tan rápido y los jugadores están tan cerca que la precisión, que es un poco el aspecto fundamental, que puede ser dentro del aspecto técnico del fútbol, se va perdiendo, ¿no? Entonces, es donde más se pierde... El espectáculo se ve muy perjudicado. Si queremos que la gente vaya a los estadios y les estamos dando, pues ese tipo de... Esto, en campos pequeños, tipo el año pasado el Ebro y tal, pues sí. Eso, primer punto. Segundo punto, solamente puedo pensarlo, el tema de Galán, en una pura cuestión de reserva, por miedo a, pues lo que estoy comentando, algún entrada a destiempo, algún golpe en un... Había mucha brega por arriba, porque había mucho, mucho boleón y palante, eso hubo momentos que parecía un partido rugby de ganar metros, ¿no? Entonces... No, es que, a ver, verdaderamente, en muchos momentos del partido, se asocia el fútbol a lo que es rugby, es llegar la pelota arriba y asociarse, juntarse. O sea, lo que es un poco el rugby, ¿no? Es un poco, llegar un poco con los 15, llegar arriba y ya un poco, a partir de esa línea... En cuestión de, a mí, en el primer tiempo, el Real Unión, me parece que hice un primer tiempo más caseado, o sea, controlando, dominando casi todas las facetas del juego, en clara superioridad sobre el Arenas, tanto en posesión como en control del juego, etc. En el primer tiempo, a mí, el poco fútbol que hubo, lo puso el Real Unión, ¿no? Se hizo un poquito el mismo esquema, ¿no? De jugar ahí con Martins, ahí, medio incrustado, ahí, de esto... Y luego hubo otra decisión, que prácticamente la veíamos bastante clara, que era la de Azcoiti, de lateral, ¿no? Que es normal, porque había que crear el juego aéreo, ¿no? Pero luego sí que hubo otro cambio, que da lugar un poquito a... No sé, un poquito extraño, ¿no? Que es el de poner a... el de quitar a Azcoiti, que igual tenía alguna molestia, y poner a Sagasti, de lateral, que yo, si no me equivoco... Yo creo que le quitó por la tarjeta a María. Seguramente. Claro, pero yo, yo, mira, lo mismo que hemos comentado lo de Galán, que podemos entender o no entender, yo ayer al entrenador le entiendo perfectamente. Tú mismo has dicho que el campo no se prestaba a trenzar o a jugar. No, 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 pero si lo criticamos... Ayer era... Y si lo criticamos, lo criticamos, que no vamos a... Lo que quiero decir es que él, lo que busca ayer es una línea de 4, que sea de 4-4, y que no suba nadie. Así como ha habido otros días que puede jugar con 3, 2 carriles, que uno puede subir más, otro puede subir menos. Ayer era una línea de 4, 4 quieta. Y totalmente comprensible. Entonces dice, yo para qué voy a andar subiendo, para qué voy a jugar con 3 y 2 carriles, o sea, al final los 2 carriles no van a servir prácticamente para nada, porque se van a encasillar allí con el centro campo, el fútbol va a ser muy directo, la elaboración es cero... Y sin embargo también tengo que destacar la labor de los extremos, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, Alain Eidmendi hizo cosas interesantes... Es que ayer el partido se presta precisamente a un juego más directo, buscar al punta, caída, abrir a banda, y que Eidmendi o Zcoidi, o los que juegan las bandas, se los jueguen los unos contra uno. Pases intermedios, pases... No hubo... Yo también esperaba más juego directo. Eché de menos más juego directo al Real Unión, ¿eh? Porque es que... Sigue en esa línea de jugar con los centrales y que ellos sean los que repartan el juego. Bueno, al final, entre comillas, es juego directo, Edu. O sea, al final es Nahola. Es el que distribuye el juego, que más me da que sea Nahola, que sea Otaño. O sea, al final el juego va para adelante. Ya, pero no sé, pero igual hubo... Lo que tienes que hacerte cargo es que, tanto en el primer tiempo, con Eymar o con Azkoiti, no suben, porque no suben de la raya al centro campo, y Urquizu de la raya al centro campo ayer, creo que no pasó más que para pasar al vestuario. Tampoco tenía más sentido por lo que estás diciendo tú. Exacto. Es que en un campo de esos te estorbas. Porque, por más que nada, la largura es como Gal, pero la estrechez... No, no, y luego la velocidad del balón... Pero que, claro, es que dices... Y los botes que peguen el balón... Cuanto más tiempo estés bien puesto, eso que has ganado. Y luego, sobre todo, lo que te estoy diciendo. Si estamos hablando de ganar las áreas, tanto de valores que puedan volcar ellos, de saques de banda, de cornes, de falta... O sea, ayer, muy importante ganar las áreas. Y yo con lo que es la Unión, en todo momento, supo estar, ganaron las áreas, campo difícil, comprometido, arriesgar lo justo, el aspecto ofensivo, incluso se demuestra con la alineación. Y bueno, luego, al final, pues sí, sacas a Galán a ver qué pasa, pero cuando ya la Unión... No tenía partido, vamos a decir. No. Pero bueno, yo creo que fue un partido... Para hacer las condiciones que hubo, fue un partido interesante por parte del Real Unión. Yo creo que lo controló en todo momento y no tuvo mayor... Acuérdate, lo que pasó en Amor Evieta, en el Barrizal aquel. En el Barrizal, no se desenvolvió mal. Y sin embargo, pues mira... A ver, Miguel, lo que le dices más. Bueno, yo como ya habéis hablado técnica, tácticamente, voy a pasar a decir por qué nos encontramos en esta situación, realmente en una situación tinta. Yo también quiero que digas táctica, técnicamente, es tu opinión. Sí, pero bueno, sí, pero voy a comentar un poco de aspectos del exterior, del juego, los partidos que hemos jugado fuera, bueno, qué aspectos hemos tenido, etcétera. Bueno, en cuanto nosotros nos encontramos ahora en una posición, como has dicho tú, muy buena, la pena fue ayer que no metimos un gol, hubiera sido importantísimo, la verdad es que alguna oportunidad tuvimos, pero... Peguimos un poste, ¿no? Sí, pero no lo hicimos y al final, yo la verdad es que pasé miedo, porque, bueno, cualquier bogada, cualquier tontería, te meten un gol y la verdad. Bueno, yo quería decir que, indudablemente, nosotros, en casa, no hay nada que comentar, creo que es una... en un... seis partidos ganados, dos empatados, cero perdidos, el Albacete ayer ya perdió la imbatibilidad en casa, uy, perdón, el Albacete, el Toledo, seguimos, pero fuera, lo que es indudable, es que nuestra relación de ocho partidos jugados fuera uno ganado, cinco empatados y dos perdidos. Esos cinco empatados son del estilo de lo que hemos empatado los partidos, tú lo has dicho, Zamudio, Guernica, en ese, al final, pasando un poco de susto, quizás yo ayer le eché que, bueno, claro, tú dices, qué vale, ganar un punto o a veces, por arriesgar mucho, perder los tres puntos. Entonces, son decisiones que tiene que tomar el entrenador en un momento. La verdad es que ayer, que ayer tuvo mucha suerte el Real Unión, porque con el punto que consiguió le sirvió para subir más arriba porque los demás equipos de los demás partidos es muy difícil y le correspondieron en cuanto que hubo unas sorpresas. Indudablemente, yo soy de tu opinión, José Luis Tolosa, de que si en casa eres fuerte, con puntuar algo fuera, muchas veces, amarrar los partidos es más seguro que arriesgarte y luego perder los tres puntos. Mira, clarísimamente, en estos momentos estamos segundos, tenemos ocho puntos fuera, los hemos sacado, los cinco de empates y un partido ganado fuera. En casa hemos perdido cuatro, con cuatro positivos, en estos momentos estamos segundos, lo cual quiere decir que amarrando puntos fuera, yo entiendo al entrenador que en un momento determinado prefiere asegurarse, aunque indudablemente tú digas, pues podríamos haber ganado ese partido. Nosotros miramos mucho más tranquilos. Y luego hay una cosa, Miguel, que siempre, cuando ves que no puedes ganar, por lo menos no pierdas. Exactamente, tú lo has dicho, eso es lo que quería comentar. Yo, luego, pensando un poco, dije, oye, pues mira, es mucho mejor no perder, ganar un punto que a la larga los puntos fuera siempre suman mucho más y si en casa era el regular como está siendo, pues lógicamente es lo que decías tú, es un más cuatro, tres de casa, más uno de fuera, cuatro, lo cual quiere decir que es una puntuación muy buena y de hecho ahí estamos. Por lo tanto, yo pienso que, bueno, en ese momento al entrenador es muy difícil y yo pienso que lo que dices tú a veces el amarrar, el asegurar, a veces fuera te puede dar si es que en casa, claro, si tienes que ir fuera por un punto, lo más importante es que cuando tú, sobre todo a nivel personal, no te sientes seguro y lo que el equipo te está transmitiendo porque tú conoces perfectamente la plantilla que tienes, dices, ¿qué tenemos para poder arriesgar para intentar ganar? Pues, 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 pues no lo veo claro, ¿no? Y si no lo ves claro dices, bueno, pues por lo menos virgencita, virgencita que me quede como estoy. Yo creo que ayer el entrenador arriesga lo justo a nivel, a nivel de ocasiones del equipo contrario muy justito, del Real Unión también muy justito y dice, mía, yo voy a arriesgar lo justo, veo lo que veo, no le gustaba porque no le gustaba el partido al entrenador absolutamente nada, ni el partido y hablo en el compendio del equipo contrario, del campo, las circunstancias que rodean al partido, ¿no? No le gustaba ni un pelo y dijo, mira, si quedo aquí 0-0 o 2-2, no pierdo, salgo bien. Sí, por eso digo, sale, y a la larga es más compensable que perder los tres puntos. Y luego está teniendo... Porque encima el Arena si hubiera llevado los tres puntos, lo cual va en perjudicio tuyo. Y luego, bueno, entiéndase bien, está teniendo suerte con los resultados que tú no pierdes, el Castilla tampoco gana, el otro tampoco gana, el Toledo pierde en casa, lo cual significa que el Albacete se está yendo porque se está yendo, el Castilla no viene, el Logroñez no viene, entonces dices, bueno, pues ahora juegas en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que entenderlo porque esto es muy largo. Por eso digo, es una prueba de fondo, es una prueba de fondo. Es lo que para mí, vamos, sacaría yo en conclusión del partido de ayer, indudablemente, independientemente de que todo lo que ha dicho tú y lo que ha dicho Eduardo, táctica y técnicamente, esté muy bien. Pero quizás yo, en este momento, más práctico en cuanto a que ese punto puede ser muy importante. Bueno, luego, nosotros hablamos de domingo a domingo, entonces, claro, hablamos solo, solo del partido del domingo, entonces, claro, evidentemente, él mira el partido del domingo anterior y el domingo siguiente y de la trayectoria, de la clasificación, de los puntos y de algún resultado que seguramente, pues, se estuviera dando por algún campo y dices, yo si no pierdo, vamos bien. Ya si el domingo jugamos en casa, ganamos, pues un poco lo que ha dicho José, al final la media inglesa, yo si gano en casa, el domingo, y luego, él también sabrá que la salida de arenas es muy complicada. Y en estos momentos, otro tema, y perdona, otro tema, somos de los equipos que más positivos tenemos, indudablemente, algo hemos hecho bien. No, no, seguro. Hemos hecho muchas cosas, Miguel. aunque eran muchas cosas por hacer. Sí, sí, pero hemos hecho muchas, Miguel. Bien, bien, bien. No, no, que no te quito, no te quito, pero digo bien. Yo os quiero destacar dos cosas. Una, un equipo como el Castilla, que aunque, a ver, que parece que está haciendo una temporada horrorosa, acostúmbranos como estamos, a verlo muy arriba, está con 23 puntos y aún no ha ganado afuera. Primer punto. Segundo punto, yo tengo que darle toda la razón al entrenador, si opina, como ha dicho José Luis, porque es que yo mismo ayer, el sábado, en el minuto 50, firmaba el empate a cero. ¿Por qué? Sí, pero él lo firmaba ya antes de empezar. No me extraña. Porque ve las circunstancias, dice, campo, equipo contrario, un poco las características de todo, dice, voy a mirar, y yo creo, y si tú, y si tú lo miras así, así muy fríamente, dices, pues que incluso no juegue galán, lo puedo hasta entender, no, dices, ya tengo tiempo para sacarlo, a ver qué pasa. Porque te voy a decir una cosa, José Luis, Ozcoidi, salió vivo el sábado de mi lado. Claro, es que ese tipo de jugadores, Edmendi, Ozcoidi, Galán, un poco los que pueden ser los artistas del fútbol, sin recriminar nada a la arena, o Arriaga, todo ese tipo de jugadores, pues claro, pueden tener problemas, porque... Deportividad, pero en ese campo hay estopa, y los jugadores pequeños cobran. De hecho, las acciones más calamitosas o más deficientes dentro de lo que puede ser el fútbol, o lastimosas, son dentro de los campos de hierba artificial. Y quiero comentar una anécdota que acabo de mirar ahora, porque el próximo campo al que vamos es de hierba artificial también, pero no es lo mismo. San Sebastián de los Reyes. 100 por 60. Es muy grande. 100 por 60, que es que lo acabo de ver, 105 por 72. Por cambio. 12 metros más de ancho. De ancho. Y 5 metros de largo, pero a mí sobre todo la anchura. La anchura, la anchura. O sea, eso es para que valoremos la caja de cerillas de... No, no, y luego ese campo me parece que es un campo abierto, estilo campo rugby, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Al final, te da la sensación que estás jugando, no sé. De todas formas, vosotros antes habéis dicho el tema de Jorge Galán, porque me salió en principio, yo sin entrar a ser entrenador, yo pienso, y como bien decís, en un campo pequeño como era, la línea de la arena jugaba muy adelantada, entonces, prácticamente... que Martín jugaba adelante y muchas veces cuando defendíamos, defendíamos con tres y se metía en la línea de los centrales. Y ya te voy a repetir, Bueno, en la venta se pegó con su sombra. Sí, no, se pegó, se pegó. Y por arriba, sí, sí, se pegó. Arriba en las batallas aéreas. Y prueba de ver que la prensa tú ha sido la prensa lo pone y le pone bien el Reunio, creo que no pone una pique de... nada, es solamente el primer tiempo, el primer tiempo le pone en franja. Sí, sí, pues os digo, por eso, por eso duelo un poquito, porque el dominio fue... O sea, porque hay que decir que el centro del campo prácticamente del primer tiempo hasta nos lo cedieron. Es decir, el Reunio jugó en el primer tiempo bastante a placer. A ver, a ver, Edu, el Reunio, si en este momento va segundo, es porque se lo ha ganado en la clasificación, nadie le ha regalado nada, entonces, si tú mañana vas a jugar, bueno, se encontraría jugar el próximo partido del Reunio. Lo Groñés. Lo Groñés. Lo Groñés no va a tener, bueno, ha cambiado de entrenador, ya no está Pouso, ganó la anterior jornada, ganó fuera de casa, 0-4 creo, y ayer empató en casa. Sí, pero no ha perdido tampoco. No, 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 Sergio Pérez es un... A ver, pero no nos equivoquemos, Pouso sigue director deportivo, y el entrenador, es que leí la nota de prensa yo del Groñés, y Sergio Pérez lo ha nombrado Pouso. Sí, por eso digo, bueno, lo que está muy claro es que el Groñés no va a venir aquí, bueno, a ver qué pasa, no, va a venir un equipo cerrado, con más calidad que la que puede en el Sextao, y cuidado, o sea, que tampoco va a ser un equipo que decir, mira, que viene aquí de rositas, que viene... No, a ver qué da lo mejor, está claro. No será, no será para mí. No, que el año pasado, que el año pasado el Groñés anduvo francamente bien, ¿eh? Sí. Ojo, y este año ha empezado bastante renqueante, no mal, no mal, pero bueno, con respecto al año pasado, evidentemente mal, ya costaba arrancar. Pero es un equipo que bueno... Aquí no cabe duda que hay un equipo que se escapa, que va a ser que es el Albacete, ¿no? Está claro. El Albacete ya nos saca ya cinco puntos, creo que son. Sí, bueno. El Albacete, por presupuesto y por jugadores, teóricamente, y luego, y luego, aunque juegues contra 10, pero si es un poco lo que comentamos el día pasado, yo, exceptuando Leyoa, que seguramente baje de ahí, Baja Honda, que seguramente baje de ahí, y suban pues Baracaldo, Los Groñés, el Castilla, vayan donde tienen que estar. Lo mejor que puede tener este caso de Radio Unión es que ya hay a muchos equipos de esos fuertes que ya le saca cinco o seis puntos y bueno, que en un momento dado pues tener un par de semanas tontas, que bueno, tienes un consejo chón bastante importante. Y tienes un consejo por delante, que es importante siempre. Y luego las sensaciones que da el equipo, incluso cuando no juega bien, como el otro día contra el Sextao, que fue un partido para nosotros, no fue bueno, también lo sacó para adelante. Y ayer en un campo, pues como le pudo pasar la impresión a Moreta, que se supo adaptar francamente bien a las dimensiones, a las circunstancias del terreno de juego, también lo supo solventar sin perder. Estás fuera de casa, lo cual me parece también bastante loable y bastante bueno. Pues el banquillo que teníamos ahí, ¿te acuerdas? ¿Qué banquillo teníamos? Hombre, a mí hay un detalle que hay un detalle de Santana que creo que merece alabanza, ¿no? Que él no, o sea, tampoco quiere decir que le tiembla el pulso, no le debería tiembla el pulso a ningún entrenador, ¿no? pero que él tiene muy claro lo que quiere del equipo y pone aquí, 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 ¿no? Sí, sí. Se nota como estudia, como sabe, como es lógico y normal. Es fútbol profesional, ¿eh? Claro, claro. Y aunque sea segunda, esto es fútbol profesional. indudablemente. Tienes vídeos, tienes cosas, sabes dónde vas, cómo es el campo, las características del equipo contrario, las características del campo, qué jugadores tienes y, por supuesto, me parece bien que tú... Y los informes que te pasarán, claro. Está claro. Bueno, pues como decíamos, y además el banquillo cuando miramos ahí que teníamos Rodillares, Coruela, Sagasti, Belcha, Tena, después que más estaba que no me acuerdo la gente, Jorge Galán, pues decías que tenemos un banquillo aquí... De todas formas, no sé, Miguel, tú, este equipo, este equipo nuestro, el Reunión, ¿qué encuentras de diferente con el de la temporada pasada, por ejemplo? ¿Encuentras más el equipo...? Pues sí, ¿qué encuentro? No sé, yo es que... Más compenetrado, más grupo, más calidad... quizás, luego miran los números y la verdad es que es parecido en cuanto a resultados, ya sabes, el año pasado, la temporada anterior, como comparamos. Lo que pasa es que yo le veo más regularidad en cuanto que... le veo que tiene más seguridad, quizás porque tenga mejores jugadores o la plantilla sea mejor que el año pasado, entonces yo, no sé, le veo en el campo con más regularidad, más tranquilidad, que quizás tenga... cuando hacen los cambios, teóricamente por lo menos, los jugadores sean más parecidos. No haya... No sé, el año pasado había diferencias, no sé qué parecía. Yo sobre todo, creo que es mejor plantilla, pero sobre todo porque es prácticamente la misma plantilla que la haya pasado. Mejorada. Sí, pero mejorada. En defensa mejorada, mejorada. Bueno, la incorporación de aquí, y luego... Sí, pero tengo que decir que al final, prácticamente la misma plantilla, lo cual quiere decir que si la misma plantilla que la haya pasado, tiene que ser mejor, porque ya tienes una cosa que es lo que es el acople, que eso ya lo tienes ganado. Pero yo sobre todo pondría una palabra, ¿no?, en el Real Unión este año. Así como la haya pasado en algunos momentos, podría ser más vistoso, yo creo que este año el equipo tiene más empaque. Práctico. Más bloque. O sea, no es tan brillante, es más, entiéndase bien, es un poco más aburrido, pero es un equipo mucho más sólido. Eso tiene consecuencias. Los mejores resultados, muchas veces, en lo que tú estás diciendo, que los vistosos, que a veces es muy bonito, pero los resultados son peores. Yo veo por ahí. Hay gente que dice que es muy similar el fútbol que se hace ahora con el que hacía también con la Hitor Zulaica, que... Hay diferentes. Tocarlo... Tiene ciertos retoques. Bueno, sobre todo, sobre todo porque la parte un poco de los artistas es prácticamente la misma, ¿no? Está Alan Izmendi, que el año pasado no estaba, pero bueno, yo la defensa, bueno, que puedes poner X, Sagastivelcha, Azcoiti, Borosabel, es que al final los cambios no son tan significativos. Y yo, sí me parece un cambio muy importante el de Alan Izmendi. Sí, sí me parece un cambio porque es muy desequilibrante. Ozkuy, si está bien, es como el año pasado, que estuvo, el año pasado Ozkuy hizo una temporada, sobre todo, la última media temporada, francamente buena. Galán, que te voy a descubrir yo a Galán, que no lo haga él. Yo creo que es un equipo muy fiable. Miguel Alonso, pero luego tiene más alternativas, la velocidad de Arriaga, Arriaga para mí, fue, desatascó el partido con el Sextao. Arriaga es un buen jugador. Arriaga, la velocidad... Yo lo único que he hecho en falta, y sigo diciendo siempre lo mismo, es que si no está Galán, ya intentó el Real Unión traer a un jugador del Alavés este año, pero bueno, por diversos motivos, sobre todo por el tema de todo deportivo, del fútbol base, no se pudo traer, pero ahí es donde yo creo que es donde más problemas podemos tener. Lo demás, yo creo que es un equipo defensivamente súper compensado, dos buenos porteros, jóvenes, pero muy compensados, centro-campo súper compensado, súper... En general, todas las líneas. Muy buenos jugadores, y si están todos, el equipo en sí es un equipo muy fiable y francamente bueno. En general, todas las líneas son compensadas. Toda la gente destaca, la gente que está afuera destaca todo la labor defensiva que hace el equipo. Esa es la base es la base, es la base. De hecho, ¿cuántos goles nos han metido? 10, sin ninguna fichura. ¿Cuántos partidos hemos jugado? 16. Divide 10 entre 16 y ves lo que te da, por partido, esa es la base. Sí, sí. Pues un poco el Atlético de Madrid, que es lo bueno que tiene, que defiende bien, bloque, grupo... Cuanto falla la defensa, digo, sí, pero el Atlético de Madrid este año parece que quería darle un toque más de cápita y esto, y se está llevando a algo. Sí, pero al final dice, vamos a volver a lo que éramos, a nuestra esencia, porque con nuestra esencia somos buenos, y nos sentimos buenos, nos sentimos buenos, hasta subrayado. Y de la otra forma, pues estamos lo que damos, estamos menos de lo que antes dábamos, está muy claro. Y eso es lo que les está pasando. Claro, es que es así. Miguel, quedan tres partidos para acabar, que son Logroñés, San Sebastián de los Reyes y Navarcarneos. Y encima el primero de la segunda vuelta en casa. Y después jugamos la vuelta con el mensajero. Tenemos tres en casa y uno juega. ¿Cuántos puntos hay que hacer de nueve que quedan? ¿Cuántos puntos hay que hacer? Hombre, por lo menos. De doce, de doce, contando el Navarcarneos, el... Nueve, nueve. Y el segundo, el primero, el mensajero. Y el primero de la segunda vuelta también en casa. El primero de la segunda vuelta Los doce. Los doce. Los doce. Con doce estamos ahí viendo. Indudablemente que sí. Y si los resultados nos siguen acompañando... Ah, claro que lo Miguel. No, no, es que en realidad me toca la loquería. Es que el más complicado es que el más complicado incluso es el propio de los reyes en casa. Sí. el dama al carnero, el mensajero... Sebastián de los Reyes fue. Pero es que, chico, es que... Para mí este es el más complicado. Pero cuidado con las salidas. Cuidado con las salidas. Porque estás hablando que de cuatro partidos hay una salida. Hay una salida de San Sebastián de los Reyes. Con de más sentadas en casa. Sí. Por eso es que es el momento de pegar el rune final como ha hecho el Albacete que ha pegado el acelerón. Bueno... El partido de los Reyes. Bueno, entre los Reyes es el domingo que viene. También es el primero, claro. 28 goles. Pero todos sabemos lo que le ha pasado al Real Unión en dos salidas. Una a Fuenlabrada y otra a Toledo. Pues, en una de ellas jugando de lujo en Toledo perdió por falta de acierto y lo que sea. Sí, pero se perdió 1-0 contra un equipo que va el tercero. O sea, no has perdido contra el último. Está claro. Y fue la verdad cuando perdimos y fue la verdad. Perdimos 1-0 también en un partido que encajamos pronto en el minuto 20 y el equipo no terminó. De todas maneras, hombre, sin gracias. Pero no, pero yo creo que de los asesoros que ha ganado al Castilla en casa ayer. O sea, que también dices, joder, son equipos de bajo perfil y tal, pero estamos en la cuestión. pero a ver, el Castilla un filial como Bilbao Aleti, ¿no? Entre que cambian tanto las plantillas de un año a otro, se van conjuntando, son equipos menos fiables en el aspecto defensivo. Es que la Unión tiene la misma prácticamente la misma plantilla que el año pasado. O sea, es que ese trabajo está más que ganado. O sea, tú le miras a Miquel Alonso y ya sabes dónde te la va a pasar. Bueno, si la sobreviviría, se la sobreviviría muchas cosas. Hay muchas cosas que ya están ganadas con respecto al año pasado porque el trabajo es una continuidad prácticamente del año pasado, un 75-80% de la plantilla. Entonces, eso está ganado. Claro, todo este tipo de equipos, Castilla, igual mañana te gana 0-4 y dices, ¿qué ha pasado aquí? Oliva Leti. Son equipos muy irregulares. Son muy irregulares, son filiales. Yo creo que tú este año estás sufriendo menos que el año pasado. En los partidos de fuera estás sufriendo menos. Te veo más relajado, más tranquilo, porque sabes lo que hay. Te da más confianza. Tengo bastante más confianza que no quiere decir que el año pasado no la tuviera. Igual es que me voy acostumbrando también a llevar los partidos. Pero sí que es verdad que creo que atrás tenemos una base muy importante. Yo creo que con la llegada de Equi, el equipo, la defensa técnicamente en salida de balón, etc. Está también muy bien Martins. Últimamente también está muy bien Martins. Yo diría una cosa, que los partidos de fuera de ocho partidos hemos perdido solo dos. No está nada mal. Indudablemente que los empatados podríamos haber sacado el mundo más. Pues posiblemente sí, hay partidos que hemos empatado y podríamos haber sacado un final. Lo que pasa, Miguel. Pero yo, bueno, si miras así fríamente y lo comparas como están pasando otros equipos, indudablemente el Real Unión en estos momentos entre que en casa es muy fuerte y que fuera está puntuando, quizás es lo que nosotros queríamos. Pues sí, en algún partido de fuera se podría haber sacado los tres puntos. Pues también, pero como decís vosotros todo no puede ser. Yo creo que el Real Unión en este año está apostando claramente por la solidez. Por la solidez en todas las líneas. Por aguantar las embestidas, los tirones, cuántos partidos hemos perdido el año pasado en los últimos minutos, jugadas puntuales, jugadas a balón parado, fallos de concentración, delantero centro del equipo rival que se queda en una melee solo en el área pequeña. Este año hay menos porque yo creo que el bloque de pez. De hecho está el número de goles que nos han marcado. Ahí está. Que al final eso se resiente un poco en el rendimiento de vistosidad del juego del equipo. Puede ser. Que eso se nota que el equipo hasta en Gal mismo llega a un momento en que no quiero decir que le entre cierto conformismo pero dice estoy bien pertrechado atrás porque ya estoy cogiendo una conciencia de que estoy concentrado de que no me van a esto y voy a evitar sobresaltos de irme con esa alegría que me iba José Luis tú dijiste una verdad un partido malo el otro día el del sextao la gente ganamos los tres puntos dentro de tres partidos nadie se acuerda nadie se acuerda de él ahora la gente se acuerda mira la clasificación y dice treinta y tantos pero cuidado con ese tema cuidado con ese tema porque yo tengo una teoría o sea al final la falta de juego soy de la opinión que te conduce al fracaso y te voy a poner un ejemplo y te voy a poner un ejemplo que es el del Baracaldo el año pasado pero bueno el Baracaldo el año pasado victoria 1-0 en el DDP y pam pero luego llegó vio el momento de la verdad y catapum bueno y este año cambias cuatro jugadores sigues con ese mismo estilo y no y no das con la tecla para poder jugar no, no doy con la tecla pero por eso pues voy a dar la palabra vamos a ir a un bloque de publicidad y movemos con la próxima jornada el buen funcionamiento muscular y la correcta biomecánica hacen de nuestro cuerpo una base de apoyo para nuestra vida en Centro Anaica te ofrecemos clases individuales y en grupos adecuadas a tus necesidades también para la prevención de lesiones pilates gimnasia correctiva body gym estiramientos miofasciales para todas las edades con área de estética corporal y facial para diagnosticar tus problemas estéticos y asesorarte en los cuidados vamos a seguir con la tecnología más avanzada infórmate de nuestros bonos de fidelidad descuentos y promociones mensuales 40 años de experiencia nos avalan en Centro Dana Centrua trabajamos de forma conjunta para ofrecerte herramientas que te ayuden a encontrar tu equilibrio y bienestar tanto en talleres de grupo como en terapias individuales Reiki estética natural masajes y otras técnicas manuales limpieza energética regresiones a vidas pasadas meditación en Centro Dana Centrua te invitamos a que conectes con tu verdadera esencia Pinturas Mera más de 40 años en restauración de fachadas y pintura en general Pinturas Mera continúa con la empresa familiar en Avenida Guipuzcoa 6 bajo Irún recuerda que tu reforma perfecta es con Pinturas Mera llámanos o visítanos en internet En la calle Onda Rivía frente a la Cruz Roja Bordados Tobías hacemos confección a medida y arreglamos todo tipo de prendas bordados de todo tipo en Bordados Tobías además ahora ofrecemos clases de costura y estas navidades ven a por tu traje de casero o casera a Bordados Tobías estamos en Irún en calle Onda Rivía frente a Cruz Roja Bueno pues aquí estamos después de la publicidad vamos a ir con la próxima jornada ya decirles que la próxima jornada es el domingo este domingo a las 5 de la tarde en la Unión Deportiva de Logroñés pero antes el miércoles se juega este miércoles a las 7 y media de la tarde el Tafalla se juega con la Peñaspo el partido de ida de los 16avos de la Copa Real Federación Española de Fútbol Bueno que viene Logroñés José Luis Bueno y que viene un poco yo creo de los 4 siguientes partidos contando el primero de la segunda vuelta yo creo que es el más difícil de los que nos puede tocar y bueno mirar un poco el rendimiento que está dando la plantilla últimamente y bueno esperemos que sea un poco más brillante que lo que vimos el día del sextavo en casa algo diferente seguramente sobre todo por la superficie de contacto que es de hierba natural con respecto al domingo pasado que fue de hierba artificial que va a ser el partido en Gal y sobre todo la fiabilidad que demuestra el equipo en casa y esperemos que el entrenador pues acierte con la alineación para diría dos cosas una que el miércoles el partido de Copa Federación jueguen los suplentes esperemos que los titulares nos lo guarden porque la Copa Federación puede ser temible en el sentido a veces que viendo la liga también como vamos y la idea tan buena que tenemos sobre todo todo es tan pronto todavía si estamos de final todavía no lo ves tan lejos como si fuera ya semifinales de gente sino que sean realmente los suplentes y luego jugarán gente que no está jugando habitualmente será un partido de una relación más moderada exactamente y segundo tema el Logroñez es equipo difícil pero pienso que el Real Unión tiene equipo suficiente como para plantarle cara en Gal de hecho ha demostrado partidos muy buenos y bueno oye con los partidos grandes con los equipos grandes del grupo es cuando vemos los grandes partidos a ver si es verdad sobre todo sobre todo la plantilla el equipo yo creo que es fiable entonces un día te puede salir rana y no ganes pero perder también va a ser complicado que el Real Unión juega ahí que era alegre o no no está jugando ya no está jugando ya no estuvo no estuvo no no está Taylor ¿eh? está Taylor ¿quién es el Taylor? el de Leibar el de Leibar que es el que quería el reunión ese es Pablo Espina delanteros Mendy aquí tenemos a Juan que no pasa nada bueno pues esto es lo que va a haber para este finde Miguel te toca el bloque del fútbol base a ver cómo se han portado los chavales pues bueno vamos a ver Liga Nacional Juvenil Real Unión 0 Beasen 1 minuto 90 minuto 90 qué pena Liga Vasca Juvenil Vasconia 1 Real Unión 0 Liga Vasca Juvenil Coscas 1 Real Unión 1 mía aquí sacamos un punto importante en división femenina no se ha jugado nada porque están en en selecciones estaban en la división de honor regional el Turin 2-0 nos ganó 2-0 duelo de hermanos y pudo el hermano de ellos el otro Miquel Roteta sí pudo con bueno qué le vamos a hacer preferente Beovía 2 Euskalduna 2 Mariño 2 Dumboa 1 primera regional Landecha 4 Ayerru 0 Hoy Arzum 4 Irun 1902 2 últimamente están mal hay que meterse en el tercer puesto que se clasifican 3 Rubenil de honor Dumboa 5 Mariño 2 mira la rivalidad bien vamos a ver Carete de honor Vasconi A4 Betigasté 3 bueno pues fueron ganando 0-3 y luego perdieron 4-3 por tu niño que no jugó tampoco no jugó bueno no llevan una racha buena la verdad es que bueno tendrán que empezar a espabilar porque si no bueno el próximo partido parece ser que juegan con el último a ver qué hacen asequible si pero ya sabes Carete primera Beovia 5 Betigasté 1 Mariño 10 Landecha 0 Dumboa 6 Hoy Arzum 0 Infantil y honor Pasei 3 Beovia 2 Lengo Coac 1 Mariño 2 Real Unión 4 Trincher P1 la verdad es que tanto en infantil honor como en infantil chiqui los equipos de Irunan andan fuertes Dumboa 1 Ondarribia 1 Hoy Arzum 2 Beovia 1 y Real Unión 2 Mariño 0 Andan bastante bien en la clasificación Dos cositas decirles Primera el partido de vuelta de la Copa Federación Española de Fútbol se jugará el día 8 que es fiesta por la mañana a las 12 de la mañana en el Estadio Galés ese es el partido de vuelta Se entregarán pinchos de chistorra Los pinchos de chistorra no se van a entregar ahí que vaya bueno habrá el que quiera llevar un cariño porque sí porque se va a terminar a las 2 y te habrá mucho hambre eso seguro a lo mejor hay algún pinchos de chistorita tú te da ideas y a los que se van de vacaciones pues que tengan cuidados y que la carretera es peligrosa que pasen unas felices fiestas bueno fiestas digo las fiestas las que toca de puente y que lo pasen bien y que vuelvan aquí a vernos otra vez el lunes porque estamos aquí para ustedes sean felices y yo y y y y y y Gracias.